¡Suscríbete! 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 La diferencia es que el rodeo es rentado y lo mío yo soy el dueño Solvígame, espírame y dígame, ya tú sabes para dónde estás Hace seis meses llego de Cuba y a mí es tu carajo y ay, mi madre Aprendo una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Y la Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos ¡Cierto! ¡Cierto!